Con todos a expresión, para el día de hoy vamos a votar una intervención por parte de la agencia HSI de la Embajada de Estados Unidos. Este caso es muy importante porque es un caso transnacional, que tiene que ver con pornografía infantil, asesinato en el exterior. Muchísimas gracias de verdad a todos, eso es algo muy importante para nuestros países y es un delito que de verdad tenemos que atacar fuertemente. Usted presenta una orden de circular roja por parte del Pol. En esa orden está siendo solicitada por el gobierno de los Estados Unidos por el delito de conspiración para secuestrar y asesinar a una persona en país extranjero. Conspiración para producir pornografía infantil. Producción e intento de producción de pornografía infantil. Recepción e intento de recepción de pornografía infantil. Por tal circunstancia, una vez verificados los antecedentes, efectivamente confirmamos de que usted es la persona que se está haciendo requerida con la orden de circular roja Interpol. Más información de la comida en los Muachas infantil. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!